¡Suscríbete al canal! 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 de charizard tiene el uno de los mejores signos porque es el único que fue a propósito porque cuando anunciaron que iba a existir la mecánica de los signos la portada era no mames un charizard negro se ve bien vergas pero ningún otro se ha tenido porque la decisión de que charlander son amarillos exacto no tiene sentido creo que la primera generación bueno cuál es la lógica de que dratini y dragon estén bonitos y dragona es a verde pero es que dratini y dragona y si cambian de color cuando se convierte en dragona y cambia a naranja de azul a naranja cuando se mantiene en el mismo color en la misma escala de colores porque es un shiny dijo yo quiero ser negro llegó llegó la mamá y el papá charizard dijo es negro más o menos lo que le pasó a michael jackson pero invertido no si no manches bueno más bien lo que le pasó a harina grande no a sí que ayer harina grande mire lo que pasa es porque hizo algo mal estoy seguro que eso es algo mal es que se hace cagado que muchos fans de ariana grande como que les choca recordar que ariana no es de ese tono de piel y por eso como que la broncea no harán ya no harán ya es una grande ella es este ella ahorita ya tiene como esta onda muy vivenciada como que se latinizó así pero el cual sea pedida grande claro no no yo sé que ella es latina web pero es latina como mario web sabes o sea ella no es ella no es latina como nosotros es mario mario kennedy imagínate que hernández así búsquenlo en el patrón pero como se llama donde boca ratón es que también estados unidos tiene sus estados gringos guanabía amigos los ángeles que la mitad de eeuu era mexicano nuevo méxico amigos se llama nuevo méxico no nuevo estados unidos mi nueva toquio se llama nuevo méxico san francos occhio güey san francos occhio sí no mames pero chavos saben que quiero hablar ahorita estoy estoy sorprendido porque yo el jueves pasado me levanté yo esperaba que no iba a tener nada especial en mi vida y vi el último episodio de julka lo vieron ustedes chavos bueno ya lo vimos desde hace unos buenos días pero nos venimos bajando de la montaña rusa de emociones que raro me gustó para mí creo que es mi final favorito güey es el final que yo quiero que ese es el tipo de cosas que quería que hiciera de tel y de tel no hizo ella se llegó y es como decía a la verga se atrevió hizo cosas muy chidas a ver entonces que este vamos a empezar spoiler noide amigos para pues yo digo que lo vendemos un spoiler noide o nos aventamos noticias menos espoilerosas antes si quieres menos espoileros digo ya tengo aquí en todo listo para el spoiler ustedes díganme que aventamos tú que di tú di mario tú eres el amo y señor no javier tú por favor te invito a que sigas spoiler noide ahí está spoiler noide vamos a hablar tantito de julka no puedo creer que wolverine saliera al final casi 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 güey a estas alturas creo que nada más le faltaba ese tipo de ahhh lo extraño así gozos alerta ahí está ya estamos con la flequita roja ya tenemos la flequita roja ya estamos en spoiler lo de wolverine si perdón amigos está wolverine sal al final de she hulk que alegría no 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 quería empezar así un poquito recapitulando los capítulos anteriores que no habíamos hablado mucho creo que la serie cumple incluso tuvimos una secuencia de acción bastante chida con este fiona de shrek versus matt murdoch que híjole me deslactosaron al matt murdoch en las dos en los dos sentidos o sea le dieron una buena deslactosada y también le bajaron mucho la oscuridad al personaje por supuesto si pero si me dolió pero o sea fue como de tenía que pasar no estoy de acuerdo con que qué va a pasar con con page amigos todos a todos revisa y diversión hasta que piensan que dar devil ya tenía ya tenía mujer la mujer ya tenía a ver débil si no tenía su chava no no eléctra tenía la pen y pen y pen y se llama page no en page no me caía bien no me enches pero team electra we team pero ya es como es binario we ya no es binario we y además electra no ha salido todavía en el msv jennifer gartner lo hizo muy mal entonces todos queremos olvidar eso pero mira así cierto yo ya me acuerdo es que tuvo que escarbar eso me sonó sí fue mi mente de guau no mames no pero mira la verdad por ese lado ya que ya que podemos hablar de de dar débil pues sí como dices el cambio de tono era algo que yo ya esperaba entonces como si no 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 me afectó yo insisto ya tenemos las series originales o sea yo prefiero que digan que esto es otra cosa a que se contamine lo que ya existe no es como es el mismo persona trae como el mismo un cero similar pero es otra dimensión está bien we hagan lo que quieran con con este con este y pues yo creo que habrá tendremos que esperar exactamente qué detalles van a traspolar de de shihulk a a dar débil este sobre todo ya que veamos la la serie que ya está anunciada que es por es que acabaron con una relación muy seria o sea conoció a los papás conoció al primo conoce al hijo del primo al sobrino al sobrino al sobrino que ahorita vamos a hablar tal vez tal vez tal vez de hecho se me hizo súper raro pero es que ya tenemos que hablar pero la verdad que chido este no es que dar débil le dieron una embarrada de verde bien buena la neta es tú es que es que no sé es que siendo como ya pasó mucho tiempo en su momento si fue como oh no mames salió dar débil pero ya que lo pone bueno que lo fueron también como planteando poco a poco vimos el casquito este con el diseñador de moda de las estrellas del héroe verso y pues ahorita ya lo vimos más en acción aquí otra vez de las dos acciones acción en lucha y acción en el en este horizontal que les pareció señores tuvo sexo se lo cogieron amigos se cogieron a dar débil que si había alguien de parkour así y aquí si llegas a notar un poco de 3d de pero también de la serie que también no está tan pulida en el sentido de postproducción digo lo vimos en los trailers de que shihulk se ve ya medio shrexosa no lo dejaron así o sea no se ve increíble en ningún capítulo pero pues llega un punto en el que dices ah ok la serie es así y llega un punto en el que por lo menos a mí no me molestó es como de bueno está bien pero sabes con quien si me si se mamaron y dije ah que si no le echaron ni un poquito de ganas fue con abominación wey en esa última escena su cara se ve toda o sea se ve como mi tintubre en cannibal o sea si era como de oh esa cosa no debería estar aquí wey estaba muy mal hecha muy muy mal hecha el wey así con la cara era como de ya quítenla o sea mejor que salen patos sin transformarse pero es eso o sea la serie hace digo es un poquito también como cuando alguien sabe que tiene alguna algún defecto físico que en la primaria era como no sea el gordito cuando el gordito se empieza a burlar de sí mismo y que ya no es divertido aquí la serie se atreve a eso es como de nosotros sabemos que tenemos deficiencias y vamos a hablar de eso en la escena esta donde Kevin le dice oye necesitamos que salgas un poquito de toma porque me sales muy cara en CGI es como de que si pues o sea también va por ese lado las veces que de repente vemos que cortan y corte a ya está destransformado porque también destransformar a un personaje es un pedo de postproducción muy cabrón por eso dice que la transformación de x personaje se vio muy wow la transformación de tal personaje se ve bien culera regularmente son los hombres lobo los que provocan más estos dolores de cabeza que es como de que como lo haces lobo y es como de si me imagino lo caro que ha de ver salir esta serie pues es que yo me acuerdo que desde que la anunciaron si habían sido como hoy no mames a poco si pueden hacer toda una serie donde la protagonista tenga que estar verde y grande y si se anotaba casi todas las escenas donde está la oficina eran las escenas donde se veía peor está el modelo pero la verdad es que yo si me siento mal criticando el cgi sobre todo considerando todos los pedos que ahorita hay entre animadores y disney porque o sea pues no sé o sea sentir que porque ellos le están echando ganas están haciendo lo mejor con el trabajo con el tiempo y es un poco como lo que le pasa a game freak no que es la maquinaria esta que te dice no es que tiene que salir ya tiene que salir entonces no hay tiempo para pulirlo y si hay cambios vale madres entonces ya de estar bien cabrón sobre todo aventarse y decir si vamos a hacer una serie donde el protagonista es casi el 90% tiene que ser cgi eso estuvo eso estuvo raro también otra cosa que me pareció muy interesante es este la parte temática de la serie o sea en el sentido de la serie como como llevamos diciendo desde el principio te dice que va a tratar y en realidad la serie lo que está haciendo es constantemente luchar contra la respuesta que ya saben que van a recibir del fandom y se aferra a su temática y entonces este pues todo eso en realidad es chistoso porque si bien hasta la serie dice no soy soy una comedia este de abogados de abogados en realidad yo diría que la historia es somos un grupo de gente que quiere hacer una serie de abogados que está peleando contra la expectativa de un estudio y de un fandom que quiere que hagamos si que quiere que hagamos esto entonces entonces me gusta porque todo no sé como que siento que temáticamente todo va y en ese sentido el clímax tiene un poquito más o sea si el guión de esa serie la escribió la escribimos nosotros con nuestras quejas con nuestras críticas o sea como que en esta serie Marvel dijo vamos a recabar todos estos memes y vamos a hacer la serie si o sea al final también todo este discurso perdón que se echa julka pues es nuestra voz es el es el senoshow diciendo ay no me están ligando nada es que este otra vez la fórmula Marvel y basta ya de las incongruencias y todos tienen daddy shoes y lo volvieron parte del final de una serie que huevote está muy consciente de de su estatus como una serie de de Marvel y yo creo que en ese sentido se me hizo padre porque yo creo que de todas las series esta es de las que se se logran distinguir más aunque yo también he visto que esta es la que ha recibido como más más hate más hate es una lástima que probablemente también por lo mismo mucha gente no vaya a verlo digo también desgraciadamente viene después de una serie que muy 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 frontalmente puedo decir que es de las peores cosas que ha hecho Marvel en su carrera que fue Miss Marvel Miss Marvel este pues es que desgraciadamente viene arrastrando gente que la empezó a ver porque todavía traían ese tren y justo esa esa serie fue como de ay ya Marvel sácate a la chingada y no se van a dar ese chance de decir va voy a ver Hulka porque es fresca más que nada porque todo viene con todo ese concepto que todos los bros vienen diciendo de ay no es otra serie progre la verga y no sé qué eso también está chido porque también es un tema que toca la serie de un modo yo creo muy atinado para toda la gente este con un pipi entre las patas que le tienen miedo a la serie porque creen que va a agarrar por ese que va a agarrar como muy frontalmente por este tema muy feminista y ni siquiera tanto o sea creo que también saben abordarlo de una manera muy inteligente sin que se sienta como atacando o siendo parte de uno u otro sector es como es una serie como lo dice ella es que se está perdiendo el foco en el final de la serie de que yo estaba teniendo problemas de identidad porque me metieron en un personaje que viene de la sangre de un hombre y estoy yo tratando de salir adelante con este estigma de que yo soy la sombra de Hulk de He Hulk y este como que al final todo este montón de cameos que si van a emocionar a la gente están distrayendo al guion de que el verdadero problema es de que yo estoy teniendo un colapso interno porque justamente en el momento en el que estoy teniendo un romance con el otro yo mío estamos yéndonos a la acción absurda y sin sentido claro 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 Mario ¿Tienes un comentario? Es que David David es súper analítico es que la verdad me encantó es que es una opinión muy atinada David porque es justamente esto el hecho de que cabrón me murió me murió estoy muerto o sea es que la manera en la que yo he visto los ataques a la serie se han sido mucho de ah no es de el aspecto de muy machistas sinceramente están muy en cel como de es que la serie vamos a ver el que vimos en todos lados cómo es posible que esta morra sea más fuerte que Hulk y me encanta que por ejemplo en la última secuencia vemos a las personas es que pero güey este diálogo está escrito y ya estaba posproducido meses antes de que saliera y son pega y calca o sea así de así de si nosotros queremos que traemos telegrafiado a Marvel Marvel nos tiene telegrafiados a nosotros ellos saben perfectamente que vamos a reaccionar con ah claro güey este va a ser este bueno las críticas cómo es que ella va a ser más fuerte y por qué es una She-Hulk no hay un She-Hulk hoy mencionaron a Lady Thor eso me encantó qué onda con Lady Thor qué es esa mamada y mucha gente igual que anda que anda en ese pedo entonces la verdad es que sí es cierto o sea sí me gusta la manera en la que ella aborda de güey o sea porque toda esta historia efectivamente ha sido la historia de Jennifer Walker ha sido la historia de justo justo es la temática ella empieza y el problema no es que ella tenga que controlar a Hulk ella ya lo controla el problema es que ella quiere balancear la vida que su vida profesional y la vida que el destino le trajo que fue pues lo que el accidente lo de que ella ahora es una Hulk y ella toda la serie cree que lo puede controlar pero por ejemplo todos los episodios es de que ella queriendo negar su lado de Hulk no le permite por ejemplo ella tiene que aceptar su lado Hulk para poder ser una persona más completa entonces por eso temáticamente es muy fuerte o sea tengo que decirlo que para ser una serie que también no somos ciegos la serie si tiene temáticas vamos a llamarlas empoderadoras con un discurso feminista que yo no creo que sea uno dañino no creo que sea así como de porque había vatos que decían es que en esta serie todos los hombres son malos no es cierto el compañero de trabajo de Sheehal que es un es un buen vato es un buen vato es una morra y es como villana el equipo que los ayuda el equipo el de apoyo de abominación son buenos tipos están cagados Matt Murdo en realidad solo hay es que también es algo que es muy cierto este tipo de temáticas que es como la serie de la mujer empoderada debería de dejar de verse como la serie de la mujer empoderada precisamente para verla como una serie así como ya dejar de ver la serie de los protagonistas gay la serie de los protagonistas negros debería de dejar de verse así para que empecemos a disfrutar las cosas como series y por ambos lados tenemos sus estigmas y por eso todavía lo seguimos viendo como de ah es que es la serie de la morra que es empoderada no 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 es la serie de She-Hulk punto va a haber abogados va a haber acción va a haber comedia romance como en todas las demás series de blancos claro y por ejemplo a mi se me hace muy poderoso que el momento climático porque cuando está terminando el penúltimo episodio que dice aparte tiene un comentario muy interesante igual como que ya estaban esos metacomentarios de ¿por qué no se acaba el episodio? no mames el siguiente es el final no mames va a pasar algo y hasta ella dice va a ser el tipo de finales de hay otro Hulk pero es rojo que es como la referencia de el villano eres tú pero de otro color aquí ya tenemos o a Daya Stain tenemos a Black Panther todos que el villano final eres tú o esa parte que dijo es que me cagó que el malo que es malo porque es un troll en internet ahora sea malo porque se inyectó ajá que al final de cuentas es una especie como de reescritura del suero del super soldado que es como es que se está la serie está criticando a Marvel también a Marvel que de hecho ahí tienen así por eso a mí me gusta nada más para cerrar eso que She-Hole la manera en la que la atacan y la destrozan es de la manera en la que atacan y destrozan a mujeres en la vida real que es liberando sex tapes que eso está bien culero o sea eso es el detonante ahí si entran ellos y ellas y ellas todos tengo amigos tengo amigos que le soltaron así igual que amigas y la verdad es una situación terrible que la sociedad ya por fin ya empieza a armar como lidiar con estos por eso amigos en su cuchiplancheo si van a entrarle a ese pedo bien marrano y le hacen a las redes sociales sabes que ahora que ahorita que vamos a entrar una canastita ahí va ponen todos sus telefonitos y ahora sí a morarse exacto es que sí es ese problema porque algo hacia alguien en específico mira este como dice Woody pues si la bota te queda ah no lo dijo Jesse lo dijo Jesse si la bota te queda si la bota te queda no pero pues es que en la intimidad pues también o sea también se vale que parte de de la no sé de una sexualidad moderna implica este tipo de cosas el problema es que es peligroso y el problema es que mucha gente lo está usando para hacerle daño a gente después o sea es un es un pedote y está interesante que bueno que al fin y al cabo con eso es con lo que tu mana o sea por desgracia justamente como desde el animato puedes hacerte de todo para hacer pedazos la vida de alguien de una persona pública en este caso pues la protagonista y es que es bien pública porque no es como que tengo una una identidad secreta ella de día uno es como yo soy abogada Jennifer Winters abogada legal exacto y además soy She-Hulk y eso fue lo que le partió la cara soy Jair que de cierto modo también siento que igual como que los los escritores también así entre sus metacomentarios también se salieron con la suya porque no le dieron como una resolución tan fuerte a ese plot fue como si lo arreglamos en la corte que es algo muy válido porque en la vida real así se resuelven las cosas pero aún así si es como así no vamos a explorar vamos a tener como nuestro metacomentario pero bueno ya entrando en más detalles no 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 también no no platiques qué pasó con Hulk eso es el que si quieres lo vemos en su película y es como estás coqueteando con la idea de una película pero también dice eso no va a pasar es que también eso me encanta porque bueno para quienes están ya entrando ahora sí en un terreno más fuerte de spoilers tenemos yo creo que me lo empecé a oler cuando se empezó no tengo una fleca más grande que digas spoiler pero en serio este es macro este es macro porque sinceramente si no lo han visto yo creo que este es el mejor no sé si el mejor pero uno de los finales que más me han me han hecho así de wow qué feo qué está pasando también tuve que dejar todo lo que estabas haciendo y decir a ver qué exacto entonces sinceramente si pueden experimentenlo y ya regresan para que platicamos juntos mientras veía a She-Hulk y en el momento en el que te mandan al menú de Disney Plus de Disney Plus aventó la escoba y dijo a ver qué está pasando aquí yo no tengo Disney Plus que justamente aquí lo interesante es para empezar yo me lo he preparado a ver bueno para empezar el episodio inició con una referencia hermosa a Hulk la serie de los 90 estaba padrísimo hasta She-Hulk transformándose en una luchadora así y si es una actriz ¿no? sí creo que es la misma actriz que hace a She-Hulk cuando es verde pero obviamente la llenan de verde de moca y ya le ponen la cara de Jennifer Wolters pero la actriz detrás de eso es una mujer muy alta ajá wow 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 Bruce bueno en los promos originales ellos habían salido así Bruce traía el traje justamente que usaba en esa serie David Banner que era el que era Hulk David Banner era una serie muy cagada pero la verdad yo sí yo sí me acuerdo estaba muy padre cuando me puse el clímax yo estuve ahí yo me acuerdo no es cierto pinche morro Javier es un viejero yo no sé estuve ahí yo vi el auto increíble ¿no se acuerdan? no sé con Michael Knight no es con este David Banner pero el nuevo personaje es Michael Knight regresa pero bueno regresando el clímax cuando se empieza a poner todo lo que se yo la neta cuando vi que era Todd primero a mí sí dije inteligencia son estos güeyes y dije ok bueno ok sí porque supongo que en los cómics inteligencia es este el cerebrón sí sí de cierto modo yo dije es la clásico porque esto es mucho Marvel hay un sí es el clásico final de Marvel donde el grupo que tradicionalmente es muy chingón aquí es como ah sí somos pero chiquitos y hacemos nada más esto y dije ahí es Todd y dije ay no y cuando Todd se inyecta yo sí dije no esto es una mamada pero de la nada dije un momento esto está muy absurdo y luego sale sale Bruce Titania Bruce o sea estaba nada de que saliera Iron Man de hecho hasta el punto en cómo llegan y Emil está como de wey yo no quiero pelear y Bruce dice cállate cállate putemonos empiezan a golpear y dije no esto está muy Marvel y fue en ese momento cuando nos sorprenden y es cuando pum cae la interfaz de Disney Plus y de pronto She-Hulk se aventó un mega Deadpool y así como en los cómics tradicionalmente rompía los paneles aquí ¿cómo se le llamaría esta cuarta pared? ¿ya sería la quinta? porque es la del no ya es la cuarta es la cuarta pared yo sí se lo sentí que la rompió bien rota entonces dije wow ¿quinta pared es que de pronto apareciera en tu casa wey? sí yo sí me saqué de pedo yo neta en ese momento sí volteé no fuera a aparecer acá y me iba a tirar a mis amigos bueno ¿has visto a Kevin Feige? no así a mí me encanta porque aparte cuando llegan los vatos cuando llega primero porque verla ahí en los estudios de Disney se me hizo cagado pero cuando llega a la sala de los escritores y están diciendo wey y si toda la segunda temporada es un sueño todo muy chistoso porque o sea la sala de los escritores de la serie es como una sala es como un cuartito de intendencia donde guardan escobas y ahí tienen metidas como a 15 personas debatiendo a ver cómo se va a resolver una trama y es como de sí por eso los guiones terminan siendo un pinche cagadero porque son 15 vatos metidos en un cuartito hasta la madre y siguiendo las órdenes de un alguien mayor que en este caso es Kevin todos sabemos cuál Kevin no ame a Kevin ajá y es eso o sea las decisiones finales son de uno pero siempre como un equipo de escritores atrás claro y me encanta como ellos dicen en serio wey se roba mis poderes es tu mejor plan porque ese es el plot de Winter Soldier de todas las series de Wakanda o sea Black Panther malo a Huntman Iron Man que es un Iron Man más grandote ajá este todas wey pues es que o sea ya llegamos a un punto menos Spider-Man por eso Spider-Man es bien chingón porque todas las películas el villano nunca ha sido Spider-Man pero vale Venom espérate a que llegue Venom pero es que es eso y Venom está mejor desarrollado que los otros villanos que eran de los demás héroes es que yo me atrevería a decir aunque creo que se ha arriesgado que Venom fue como de los OGs que es como el villano pero malo o sea el héroe pero malo porque no sé no sé de dónde viene como ese tropo pero en Marvel si se han mamado desde el inicio porque oye o Badai Stain como Iron Man malo wey esa es de la primera película de Marvel wey es como si esto va a pasar en todas en todas ¿te gustó hermano 1? siéntate porque hay más de esto hay más de esto que bueno que te gustó me encanta ya obviamente cuando van y van con el poderoso Kevin donde si es Kevin Feige porque hasta tiene como gorrita en el diseño de la máquina tiene su gorrita y ahí dice Kevin wey y es como y yo estoy seguro ni siquiera lo voy a buscar estoy casi seguro que la voz tal vez si la hizo Kevin Feige pero me encanta cuando dices nosotros hacemos productos de entretenimiento casi perfectos casi y dice bueno algunos son mejores que otros pero el internet lo decide o sea me encanta como se decide uy y que pedo y obviamente ella ya que habla con el creador con el literal Kevin es de One Above All ajá ah si el verdadero el verdadero pero hasta me encanta y están como todas las pantallas con todo lo de Marvel así que es esta mamada como es que le estamos diciendo para esta película no dicen que actor le hizo la voz no le dieron clip a la voz de Kevin oye imagínate o tal vez son los escritores como ya diciendo Kevin nos cagas o no quiso imponer su crédito porque salió una versión de She-Hulk donde si pasa lo de la pelea y todo y sale Hulk y Mrenson a la dominación y toda la cosa y fue la copia que le mostraron a Kevin y dijo ah pues estoy chido así me gusta el final y de pronto pon el otro final y que se chingue se chingue hoy Kevin Feige está descubriendo este final y está de ah que putos ah los de la chinga porque alguien más más arriba de él tomó la decisión que sería Don Disney ¿no? Don Disney Mickey Mouse la cabeza de Walt Disney ¿qué dijiste Kevin estúpida? ajá ¿recuerda cuál es tu lugar idiota? ajá y eso ya me más te vale que hagas esa puta máquina de Kevin muchos juguetes hijo de perra pero perdón perdón señor que es lo que voy a hacer un paréntesis rapidísimo nada más porque quería tocar un tema que no tocamos en el show anterior la mercancía de la película de la película de Super Mario ajá no se va a venir con todo yo estoy muy asustado hablando de la merch pero pero a ver wey es que si yo fuera alguien que comprar este tipo de cosas si estaría muy asustado ajá este pinche Mario atrás con todas esas cosas de Sonic pero de Sonic pero le has entrado le has entrado a cosas de la película de Sonic tienes cosas de la película de Sonic pues si entonces él ahí está yo solo sé que tiene el soundtrack de la película ah porque me lo regalaste bebé bueno pero no voy tanto no voy tanto ahí mi cuestión aquí es comprarías cosas así como de la película o sea por ejemplo una figura de Mario con la cara de Illumination no se siente como comprar al nuevo Buzz Lightyear si son juguetes tipo Hasbro como muy juguetosos plasticosos si les dije que que la cara de Mario es Chris Pratt verdad no les dije si es es el transformador no les dije es la cara de Chris Pratt quiero que vean quiero que vean a Mario Bros y a Chris Pratt es que por eso se ve raro ese ajá creo que no se los había dicho ustedes la cara de Mario Bros es Chris Pratt y es el único verdad me imagino porque Luigi si se ve Luigi si ven la cara de Mario Bros es Chris Pratt pero más chonchito de los canchetes es Chris Pratt cuando era gordo de hecho sabe la cara de Chris Pratt pero eso Mario se ve tan raro es que quien sabe tal vez si lo que o sea pues si podría yo mismo que hicimos con Sonic con el Sonic feo pues Mario también de la misma cara de Chris no mames es que Chris Pratt todavía tenemos tiempo para dar ese diseño amigos y al actor de Bob de Paso y poner no güey va a quebrar igual que el de Sonic no puedo no puedo creer que no les había dicho ese comentario pero bueno pues este yo creo que fue un gran final estuvo raro al final que ya lo resolvió todo super meta que hasta literalmente caí caí así que así como llegue tarde necesito tiene necesidad ah si me encantó porque yo sabía que eso le iba a encantar a la gente y por eso hasta me gusta cuando le das sus peticiones que tal si me das a Matt que tal si haces esto y más X-Men cuando vamos a ver a los Wolverine volteame esa escena a los Wolverine cuando van a salir los X-Men voltea la cámara y nos hace o sea como de esa va por ustedes esa va por ustedes y yo le digo ¿dónde está Hugh Huck? ¿dónde está el X-Men? abrazo con Ryan Reynolds la verdad es que sí yo creo que ese fue un gran final este sinceramente lo que menos lo que más me sacó como de pedo como porque en este instante fue la la revelación de al final de que están en picnic se mostró el que Hulk ya es es Daddy Hulk es Daddy Hulk y es Scar su personaje que es relevante después de World Wild Hulk porque se supone que él es el único sobreviviente de Scar obviamente en el MSU este no es el caso Scar existe y Scar si además Scar es como más malote tiene como un arco más peligroso y ahorita aquí es como de soy por mi chavo pues quién sabe mira yo en los cómics queridos de Scar sí o sea si lo ves y dices pobre güey no tuvo un padre que le enseñara a cortarse el pelo porque tiene un cabello muy estúpido pero son imágenes de Scar de del Rey León y hasta tal Scar en el cómic y tiene cabello largo bien chido sí no sé qué le pasa de pronto lo veo aquí porque no lo vi bien y ahora que lo estoy viendo aquí en la imagen ya en estática es como de hacer bien pinche feo bien pinche feo en su caso me interesa saber porque también Scar al principio parece como una verdadera amenaza porque él es parte de los de los Thunderbolts en algún momento también entonces quién sabe cuál sea como el lugar exacto es que luego tienen como de esos héroes que es como el héroe pero no es igual sabes como que es como X-23 así es Scar es Baby Hulk entonces como que aparte ya tenemos como que no no se podían perder la oportunidad de que el Vengador tuviera su versión bebé entonces dijeron ya ahí está Hulk también tiene un bebé Hulk y quién sabe tal vez si veamos una película yo quiero predecir que Baby Hulk porque se ve más su película Baby Hulk Baby Hulk va a ser malo y para detenerlo va a llegar Wolverine eso estaría muy bien me gustaría verlo y y Zombie Iron Man sí y Zombie Iron Man y Emil también Abomination aparentemente está suelto pero ahora él está en Camartash entonces pero ese güey que o sea también él estaba coludido con el tema de bulear a She-Hulk ahí eso como que no terminó de machinar ese güey no fue víctima él era una botarga sí exacto él hace charlas y por eso es lo que le dice it's merely profit es nada más loco por la lana porque se supone que él ya pasó por todo esto entonces esa escena ya no sé porque hay cosas que ya descanonizaron con lo de la cuarta pared pero cuando carga She-Hulk pues entiendo es que ese güey pues no quería nada mal nada más estaba ahí él la quiere proteger a mí lo que me da entender es una plática de cómo ser la mejor persona de ti mismo y cómo evolucionar de diferentes maneras en un plan de existencia wow sí no sé qué puedo decir lo que él habría dicho es que yo creo que simplemente era como parte de que los escritores se les habían acabado las ideas es justo como que güey necesitamos que en el mismo lugar de noche estén todos estos todos los villanos que introdujimos van a estar ahí se van a pelear entonces es como que por eso está Emila ahí y es como de no pues Emila si es algo malo háganlo pagar pero Emila al final como que el tratamiento se da de que él ya está como rehabilitado entonces quién sabe se fue con Wong que ya saben que a la gente le encanta Wong entonces a ver series se fueron a ver series con la morrita del capítulo 3 con esta ¿cómo se llamaba? tenía dos Y y una N y pues ya sabemos un poquito de que muy probablemente ya ha confirmado ¿no? que va a ser de los Thunderbolts este muchacho Thunderbolts ¿qué? Scar no no este Abomination no de hecho él no estaba en alineación de los Thunderbolts fue la única que no que no estaba y se nos hizo raro y ahora aparentemente es por eso porque la Abomination ya no es malo pero también los Thunderbolts son antihéroes ¿no? es como el Suicide Squad ya se ha dicho sí exacto los Thunderbolts en los cómics son como literal es el gobierno quiere hacer vengadores sobre todo después de la Civil War quiere como este grupo de choque de hecho el plan lo inició Tony Stark y Reed Richards como una opción para tomar en jaque al Capitán América pero luego el gobierno se apodera de ellos entonces básicamente es como el Suicide Squad como unos vengadores pero que los controla el gobierno y la alineación ahorita me parece que es este Yelena el Guardián Rojo este Ghost un chingo de supersoldados todos los supersoldados que hemos visto Bucky 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 va a ser como el líder de los Thunderbolts entonces también es como para cerrar impresiones amigos dénse la oportunidad de ver She-Hulk es una gran serie coquetea con esta nueva fase de Marvel y si nos regresa un poquito la fe en las series la fe que nos quitó Miss Marvel hay una escena de Miss Marvel que a mi si me bajoneo durísimo que es cuando se supone que se tiene que ver super ágil y que se ve todo menos ágil y es también con puro CGI que es como es que hay mucho trabajo ahí pero pues también bueno es que es una niña pero pues si la verdad no se veía de justificar no tienen el dinero carajo se vio mal porque no tenían dinero para la serie podrían haberla visto chida y no quisieron hubieran hecho una película de indie una película indie pues es esto güey que ya mejor que de hecho hace poco y que Marvel ya tiene planeado dedicarse más que a series a especiales como el que tuvimos la semana pasada World Warwick Night yo ya lo vi y me encantó la verdad pero que este sea un recordatorio porque yo creo que en Halloween este es como una obra la verdad yo creo que es lo mejor que saca no es MSU verdad es nada más como un dulcecito aparte y dice que si es MCU que si está si es canon o sea la fase 4 si o sea si es canon en el MSU y dura una hora güey es un especial de una hora dura 48 minutos 48 lo demás son los pinches créditos de 10 años los demás son los créditos pero la verdad es que si está yo me encantó y Gael García Gael García buenísimo Gael García Gael García está buenísimo si siempre 10 y tu mamá también Star Wars lo están haciendo bien los charolastras en Disney si si porque en Andor en la escena donde y el último capítulo y cuando y de pronto y de pronto mirete que esa es la serie que más tengo ganas de reanudar si es que me ha costado amigos pero es que también es es pedo temporal porque ahorita también todas las series dijeron vamos a abrir la llave de las series y no he visto Sandman no he visto House of the Dragon Anillos del Poder todas las tengo empezadas pero ninguna he continuado yo estoy viendo Chucky estoy viendo Home Economics estoy viendo The Always Sun en Filadelfia estoy viendo Penny World la nueva temporada estoy viendo Stargirl estoy viendo The Righteous GameStop estoy viendo Welcome to Brace lo vi con mis 18 ojos 18 ojos así es no es que la verdad si está bien dibujando y dibujando estupideces y esto está la madre por eso se te olvida subir el story del video del viernes la neta sí pero luego sabes que este no yo también ando igual en el anime ahorita esta temporada viene bien cabrona porque salió My Hero Academia wey salió Chainsaw Man Chainsaw Man está de ultra huevos wey Bob Psycho sacas no no está muy chingón Bob Psycho también ya salió tercera temporada wey salió y eso sí es una atrocidad que necesito informar Bleach regresó con el último arco muy fuerte pero no lo puedo ver porque antes estaba todo en Crunchyroll pero Disney decidió comprar los derechos de misión de Bleach pero dijeron ok sí pero no para ustedes prietos este nada más va a estar en Estados Unidos y en Japón o sea Disney ya está empezando a meter anime ya empezó a meter anime así como HBO Max ahorita tienen porque creo que yo pues ahorita estaba viendo HBO en HBO estaba me salió una publicidad de de Dragon Ball Kai ajá que mira a la fecha yo no he sabido decir qué vergas es Dragon Ball Kai ah Dragon Ball Kai es Dragon Ball Z pero sin tanto relleno y dura menos y un poco mejor animado creo que está mejor animado dura menos no hay tanto relleno no hay tantas escenas de ¿sabes? porque tenemos que recordar que cuando cuando salió la serie en Japón pues muchas cachos tenían que hacer tiempo en lo que básicamente lo que hace One Piece de que alargan muchas escenas para que en general muchos animes de Shonen que como que esos güeyes son como el FIFA de los animes que tienen que salir al anual y en ching hay un buen de capítulos y la gente es bien fan pues es como de güey pues en este capítulo vamos a ver cómo le crece el brazo a Luffy en una secuencia de 10 minutos por eso está el dato de que Boruto actualmente Boruto 80% de la serie es relleno hazme el puto y voy a decir para quejarme porque lo sigo viendo pero ya no tienes hasta la madre porque pinche relleno o sea pusieron al güey más sechi del mundo o sea es el Sasuke de Boruto yo estoy viendo el manga está chido el manga va bien está gustando donde va va muy lento va exageradamente lento el manga el manga está chido el manga genuinamente va bien pero es lento de todos modos pero va muy lento también ponen a este güey el Eji el Eji del grupo el Sasuke del grupo el que es como de no me ande su opinión y le ponen a la escuela le ponen a la escuela en el relleno lleva como un mes dos lleva cinco meses en la escuela estudiando con la hermana de Boruto porque está en su grado y hacen cosas estudiantiles como ¿pero entonces también está viendo Boruto? ¿eh? ¿estás viendo también Boruto? está viendo Boruto está viendo esa estupidez porque no me aprecio y pa colmo el pedo es que luego Boruto tiene como luego rellenos bien chingones prefiere ver Boruto que comprarse Splatoon 3 hay cosas que yo no entiendo en serio espérame uno sale gratis el otro cuesta mil seiscientos espérate HVU Max no es gratis amigo ¿ah no? vecino no mames este viejo este viejo Pedro pero sí o sea la neta sí nos jodieron hay un chingo de cosas que ver la industria del entretenimiento nos está jodiendo ¿se dan cuenta? sí como muy muy bueno mi noticia de de relevancia de esta semana es este y que creo que no habíamos hablado era de que por fin el juego que más merch agotada tiene por fin va a sacar su edición física o sea el juego que tenía el libro de arte figuras series playeras tazas este marionetas ahora marionetas ya va a tener ahora también su edición física y por eso ya lo voy a poder tener y jugar me estaba diciendo Eddie Wolf en la semana que publiqué eso en historias de ¿y qué? si lo vas a jugar este o nada más lo quieres compra le dije no mira ya lo he jugado pero no le he acabado porque no está físico yo conocí a David jugando bueno no yo jugué la primera vez que jugué con David fue jugando a Cuphead y fue ese momento que supe que él iba a ser un gran compañero para hacer contenido porque cuando jugaba a Cuphead nada más llegaba el salvato y eso era como mi primera vez el grito el grito que últimamente ha estado haciendo David que me encanta ese es mi grito favorito en la vida yo creo que yo no sé dónde estaba ese grito cuando grabamos dónde estaba es que yo agarro muchas modas porque a Bitofi es muy cool y de repente se le salen estos gags que yo me apropio entonces ella me puede cobrar cuando quiera la neta pero viene de por ahí wow pero entonces ¿va a salir con Limited Run esa mamada? no afortunadamente no lo está publicando I am 8bit y esos güeyes suelen aventarle batch a Amazon entonces eso va a ser más fácil de conseguir que de Limited Run que bueno alguien tiene que romper el monopolio de Limited Run de hecho en la página de Limited Run no viene el juego solito lo que me hace pensar que ellos sí lo van a publicar como tal y lo van a abrir al mundo en Amazon en GameStop en GamePlanet o sea que va a estar en todas partes ellos lo que tienen es la edición especial que trae tarjetitas el mapa en un póster una cajita musical de madera y una marioneta también de madera hecha a mano completamente así más o menos traen un discurso como el de los Dr. Simi de los conciertos que son gente que los está haciendo a mano de forma artesanal material reciclable les digo a lo mejor le estoy metiendo más de mi cosecha pero que sí es un artículo como muy único aquí ya tenemos un conocido que ya se armó esa preventa y pues que se rife ahí una grabadita de unboxing que no sea malo aquí nos va a contestar aquí nos va a contestar porque siempre nos pone que hablado de eso ayer en la semana pasada ya hice mi primera compra en ebay le pedí ayuda y consejo a mis amigos que sí han comprado en ebay entonces lo responsabilizo a ellos de cualquier pérdida económica que me pase y me compré la edición especial de Cino Blade Chronicles 3 a sobreprecio a huevo fíjate que sí si estaba sobreprecio por eso ya no tiene dinero y por eso está la tarjeta de crédito que vale verga wey no miren es que de hecho fue una historia triste porque ¡Argate una PC cabrón! pero después estamos hablando de Cino Blade Chronicles wey le tocaste la herida bueno es justo porque hoy Javi llegó tocándonos la herida y es justo que se la regrese sí 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 no pasa nada pero pues de todas maneras me voy a leer verga no me voy a hacer la PC entonces ¿cuánto te salió? ¿cuánto te salió? porque me acuerdo que bueno es que ¿hay dónde? ¿no? sí o sea creo que legal está como en dos mil baros dos mil como dos mil dos mil baros que es ahí donde viene el pedo porque por ejemplo este es que es que esto es una mamada que hizo Nintendo y que también hizo Sony esa madre que compró David esa la compramos en Gameplan a precio a precio a precio este accesible un poquito más caro pero lo compró así pero de pronto Sony a buen precio sí no al precio que debe en la página pero la cosa es de que Nintendo dijo no igual que Sony que hizo lo mismo con The Last of Us si son poquitas ¿pa' qué chingados las envío a estos cuelles? si yo puedo enviarlos y yo me clavo la lana güey entonces lo hicieron güey pero pues lo único que provocaron fue que se acotaron en putiza y los revendedores tenían un chingo yo se la compré a un japonés güey me costó dos mil trescientos dos mil sí dos mil trescientos baros la edición especial pero no con el juego güey pues el güey lo abrió le sacó el güey lo abrió le sacó el juego y vendió el libro con la caja metálica y todo este pedo no y te lo vende por dos mil baros entonces obvio ya veo donde está el negocio porque como es japonés él puede ir a vender esas copias en su talla entonces lo que le haya salido de esa edición más lo que le haya salido venderla aparte y eso costaba dos mil porque él tenía un bundle que venía con el juego intacto que se costaba tres mil quinientos baros ya si es la conversión acá el pedo es que el güey ya la abrió pero si eso no te afecta pues entonces ya me sale lo mismo comprárselo pero pues igual ya lo rellenan aquí ustedes con la edición que tienen con la edición normal y ya sin pedos o sea si fueran coleccionistas hardcore pues su edición no vale un carajo porque no tiene el juego pero es que las ediciones de mí estaban en cinco mil baros las versiones que eBay también no es un buen referente porque la gente es manchada y luego también hay muchos precios de subastas y las subastas la gente es pendeja güey la gente se clava y le empieza a meter lana entonces para ser justos eBay es tu última opción si vas a comprar algo primero vas y buscas en Mercado Libre en Amazon hasta Amazon Japón en tu tienda local buscas así opciones y Amazon es un producto que es muy difícil de encontrar el lugar más donde más puede estar es en eBay si no y ahí he comprado muchos juegos de Sony cómics de Sony ahorita queda un cómic de Sony que no encuentro en ningún puto lado es que es el único lado no está en eBay y como cuánto es carísimo carísimo como dos semanas dos semanas al mío viene de Japón a mí me dice que llega amigos amigos es mi talón a mí me dijeron que llega entre el 21 y el 31 de este mes entonces 2020 de enero del 2020 hoy en pláticas neoliberales pues yo estoy dispuesto a ver qué tal sale porque es la primera compra que hago de este modo escogí el vendedor el güey tiene como 3000 reviews buenos y en los reviews dice no le compren no le compren no le compren 5 estrellas entonces como que lo vi dije ok pues este vato se ve legit y aparte el güey vendía cosas vendía una carta de Pokémon que era como promoción de la región de Paldea y dijo si la compras te doy 10 dólares de descuento y yo güey pero aún con su puto descuento de agregar esa cartita la carta sí es cierto hace poquito justamente un vato que sigo aquí este en México que vende cases para cosas de colección dijo que bueno ahora entiendo la promo que es como de en cada envío les vamos a aventar ahí una cartita de Pokémon como le hacen los Japos y es cierto es algo entre los Japos aventarte ahí una cartita de Pokémon sí no además no sé si te has fijado que los juegos que te compras de Japón siempre vienen con una tarjetita de algo porque tengo por ejemplo mi Fire Emblem Three Houses trae una tarjeta de Bailey no sé para qué creo que hay un TSG de Fire Emblem este Splatoon viene con una tarjeta de Splatoon güey o sea todos así como que en Japón es algo de que sí por eso tienen como esas madres como para poner un manualito que siempre están vacías es para que pongas ahí la carta entonces aparentemente ese es como su objetivo a los japoneses también les encanta ponerte ahí aunque sea un separador algo no los japoneses son minimalistas son qué son minimalistas no más o menos güey o sea como culturalmente sí pero la neta el cuarto de un japonés promedio por más ordenados que sean está hecho un desmadre porque como viven compactos pues tienen que meter sus mamadas ahí ajá a mí me da curiosidad porque o sea yo concibo perfectamente al extranjero agarrando cosas de Japón y trayéndoselas para acá ajá poniéndolas en sus departamentos que por muy pequeños que sean pues son departamentos en donde caben cosas pero allá no ¿qué es esto? yo la neta no lo tengo ordenado o sea pero ¿sabes qué? ¿alguna vez han visto No Game No Life? no es un anime muy bueno pero al principio el vato puso unos atacos y su cuarto es literal como una computadora y el resto está lleno de figuritas y pendejadas que le regalan y sus juegos y toda la madre pero súper compacto y está hecho un desmadre o sea nada minimalista o sea como que el pedo de la cultura gamer que te venden tanta merch es que eventualmente te llenas de de un chingo de mamadas que no que no sirven para nada entonces ese es el destino wey comprar pendejadas nuestro destino así es nuestro destino así es y pues yo creo que eso es un buen segway a aquel tipo de pendejadas compramos pero por pura nostalgia tortugas ninja tortugas ninja de limited run que ya viene en camino amigos a lo mejor para cuando este usted está viendo esto ya está en el buzón nada más falta ir a checar o sea que se siente que el único que es dueño de un tortugas ninja es este pendejo que se durmió mientras jugaba el control en mano así es no y que yo ya lo pude haber tenido desde hace dos meses porque aparentemente todo mundo vendió ediciones físicas de tortugas ninja pero yo decidí comprarse la limited run yo a la fecha sigo sin saber cuál es la diferencia y por qué todo mundo publicó y por qué limited run se sintió osado como para también el publicar la suya propia pero a ellos es a quien se las compré y por wey este ahí viene y estaba más barata con los demás digo si va a tener un chido de estampitas que lo balance pero si son cosas que es eso que es como de que estás estoy balanceando para compensar el sablazo es que el limited run se mama wey te digo que tienen su monopolio y nos tienen agarrados y sobre todo con estos juegos pero por ejemplo Scott Pilgrim nada más era con ellos ahí sí me sentí bien porque es como ok ya tengo la edición física solo fue con ellos y ya no va a haber más lo hicimos pero con tortugas ninja porque después de que anunció limited run amazon japón y eventualmente amazon eeuu ya tenían ediciones físicas que te podían llegar dos meses antes que la del limited run así fue amigos así fue es que es una mamada el desconocimiento de la industria me hizo comprarle al peor postor es que es el pedo wey porque para tomar una decisión educada tienes que ver quien chingado o sea tienes que tomar un chingo de pasos de a ver que tanto se va a distribuir quien lo va a hacer y eso es esta haría que en realidad nadie debería de estar haciendo wey nada más deberíamos poder tener nuestros juegos a nuestro alcance pero sobre todo con esta tendencia de la que se está aprovechando limited run que es tomar juegos de nuestro pasado que queremos tener este en esta versión física queremos poder preservarlos pero muchas veces ni siquiera es porque realmente nos interese como preservar el juego sino simplemente porque nos gusta tenerlo y siempre o nosotros lo que decíamos en su momento nosotros cuando con nuestras colecciones no estamos preservando un carajo porque pues no estamos siendo parte de una institución pública ni mucho menos una colección privada y este pues eso o sea que el que pase cuando nosotros dejemos de existir pues ya es súper ambiguo y no nos vamos a ponernos a pensar en eso en este show recuerden chicos toda su colección de figuras va a ser malbaratada en un tianguis cuando estén muertos yo te lo he dicho siempre en Amiibo Hunter siempre hay gente o sea se siga moviendo ese pedo si pones fotos ahí al otro día ya tienes comprado el mismo día tienes comprado claro pero es que a mí me ha tocado eventos cuando veo a alguien que tiene toda su colección de Amiibos completa dicen güey tengo un pedo hoy se va hoy se va han vendido colecciones completas de Amiibos en ese grupo pero por precios así bien cabrón es como esto vale 10 mil baros fue toda la colección te la puedes llevar hoy pero la vendo junta no quiero andar peloteando de que ay ya me interesa el Mario y el Luigi no todo porque me urge el dinero y es como chino mames güey o sea podríamos si es que eso es algo cabrón y a ver y a ver y a ver quién te lo compra güey o cuánto te lo quiero mira nos estamos haciendo un poquito porque hasta funciona ahí como para tema de otro show de otro otro show este es ahora el nuevo tema David acéptalo bueno podemos cuándo cuánto 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 vale tu colección si no anótenlo es que fíjate yo siento que yo colecciono muchas cosas este no pues mira vamos a ser sinceros mario tú y yo david coleccionamos cosas pendejas o sea la verdad ya sé que estás orgulloso de todos los son tú tienes una gran colección tienes una gran colección pero obviamente para ojos de alguien que no esté en el hobby el gaming estamos gastando en pendejas la gente que le valen verga nuestras colecciones nunca falta el comentario de ay como cuánto dinero tienes metido ahí es como te podrías comprar el carro sí y no sé es que es raro porque aparte uno cree eso mi carro me va a hacer feliz como sonic todas las noches los carros no son inversiones amigos los carros a menos que ustedes tengan una empresa no son activos son pasivos o que vivan hasta muy lejos siempre son pasivos porque te están chupando lana tú compras un coche para que el cabrón te esté chupando lana hasta que valga y te tengas que comprar otro son herramientas amigos si no van a usar herramientas si es este o son lujos herramienta o lujo sí pero en ese sentido por ejemplo cómo ustedes sienten su colección porque por ejemplo yo hay veces que estoy orgulloso medio orgulloso de mi colección de amigos porque es muy extensa pero yo tengo el pedo de que no los tengo displayados muchos los tengo en cajas o sea ni siquiera en sus cajas los tengo en cajas de amazon porque no tengo donde ponerlos y simplemente los tengo en el infierno del amigo y yo siempre estoy diciendo ah ya me voy a hacer mi vitrina y todo eso pero no a veces sienten como que o sea nosotros como que ya no es solo el valor monetario es el valor que tienen sentimental ¿no? porque si lo veo y son como claro porque las colecciones regularmente son testigos de lo que eres tú o sea son reflejo de ti a final de cuentas tu colección de discos tu colección de libros tu colección de figuras de figuras tu colección de películas de películas libros o sea tú no vas a volverte a lo mejor a menos de que ya estás en el hardcore o sea si hay niveles pero creo que ninguno es aquí como de ah yo voy a coleccionar todas las películas de monstruos desde que se inventó el cine a la fecha o sea pero si hay niveles de coleccionismo a ese grado creo que nosotros nada más vamos como por el lado de las cosas que nos representan o sea igual en mi familia se estiló que desde los VHS hicimos una colección de películas de Disney y por eso yo soy Disney fan y este y con mis papás tienen esa colección de VHS de Disney que después mutó a DVDs y luego ya después pues los fuimos dejando por el tema de la invasión del streaming pero yo creo que sí hasta hasta este vacas vaqueras todas las películas de Disney existen en formato físico en la familia es una biblioteca y yo tengo unas cuantas que ya o sea las mías ya nada más son las de Pixar este en DVD Blu-ray que son las que yo tengo claro igual las que me gustan no tengo la del gran dinosaurio que he dicho una y hasta el cansancio que es la que esa película me caga ay ya está bien no me gustó nada fue una película muy controversial dentro de dentro de Pixar yo sí te entiendo yo también tengo como mi colección de Blu-rays y yo sí no la tengo temática es como las películas que yo he visto que creo que son muy buenas porque para querer preservarlas en el mundo post streaming todas esas están en mi las trato de tener en mi colección no puedo con todas porque por ejemplo me iba a comprar la inbox set de Wong Kar Wai este director este hongkonés y pinche colección ah sí cuesta 5 mil baros wey y trae 5 películas digo no man ajá y es que hay cosas que son muy cool que te gustaría tener pero que ya cuando lo ves a fondo le estaría comprando más por poser que por gusto y es cuando le das preferencia mejor a la edición de colección de Xenoblade 3 en tu caso por ejemplo sí exacto por ejemplo tú Mario qué onda qué cosas si coleccionas qué pedo contigo Mario no es que Mario y de hecho uno de mis amigos yo le construí colección él le gusta mucho los streams de Mario y una vez me acuerdo que él estaba muy no es que Mario luego tiene cosas bien chidas acá y le enseñé el tiktok que hiciste donde muestras el que conectaba el Game Boy al Gamecube y él dijo no mames esa madre no estaba en México esa la conseguiste el gabacho payuca en los United States eso no llegaba en México entonces tú tienes una colección pero era también payuca sí vamos a empezar Mario tú qué coleccionas o sea así que digas obviamente tenemos una idea pero cuéntanos tus colecciones qué son las que te producen orgullo creo que la colección son los juegos de Sony que es la que quiero completar pero que todavía me ha costado mucho mucho trabajo más que nada porque ya las que me faltan los juegos que me faltan ya son los viejitos los viejitos los más caros se viene ese tema también oye y una pregunta es nada más ¿cuánto destila un juego retro así uno raro así de Sonic ¿en cuánto destila en eBay en esos lados? digamos ahorita mi casa está siendo un Sonic CD para Sega CD pero lo encontrar en dos mil baros hasta eso siento que para ser un juego coleccionable no está tan caro Sonic no se ha ido tan a las noves ajá he visto Zelda he visto juegos de Pokémon que si quisieras coleccionarlos no hay forma los precios están muy exagerados por lo menos los juegos de Sonic hasta ahorita me han salido más o menos baratos el 1 el 2 y el 3 no estuvieron atacados creo que el más caro fue el 3 y me salió en dos mil pesos pero por el envío que fue de Estados Unidos y en eBay me salió más caro el envío que el juego claro sino que al mismo precio casi casi si tuviéramos una P.O. Box esas cosas serían más baratas pues sí deberíamos sí pero no sabía de la existencia de la P.O. Box cuando hice esa estupidez ya debería de existir a estas alturas una P.O. Box de fenomenoide si a estas alturas sí es yo voy a poner una en Japón para que todo no salga más barato como yo antes intentaba coleccionar yo tuve intentos de colecciones intenté coleccionar todos los discos de Mine me salí después de Corting Call ya de ahí ya no coleccioné creo que conseguí los siguientes y ya después de ahí los últimos que ha sacado del 2015 para acá ya no no los compré sigo siendo fan ya los escuché y tengo ahí algunas rolas que me gustan pero ya no los compré físicamente otra colección duro de matar la única que me faltó fue la 5 la película 5 pero pues la verdad esa no me gustó ¿están en Rusia? ¿o es Squadron? ¿están en Rusia? no me gustó porque el hijo era un pelmazo y Bruce Willis me encantó porque lo único que decía era estoy de vacaciones déjenme en paz cierto no no es la única que no tengo de Superman también te he conseguido todas las películas de Superman de El Hombre de Acero El Hombre de Acero la única que me faltó me parece ser La Liga de la Justicia ¿De Zack Snyder? ¿Esa te falta? es la única que me faltó tengo Batman contra Superman tengo Men of Steel tengo todas las de Christopher Reeve todas las de Christopher Reeve las dos feas que salieron cuando está cuando es cuando se borracha y salía contra sí mismo es una cosa magistral también pues ya la de La Liga de la Justicia la conseguí quería que mi colección fuera de todas las de DC gracias a Dios no me metí en el mame y decidí dejarlo oye pero ¿los tienes en Blu-ray o en DVD? en Blu-ray bueno las de Christopher Reeve en DVD pero ya las de Men of Steel y la de Batman vs Superman en Blu-ray ok también me faltan la de Sonic 2 la película física es que como también ya no es tan común ir por tus películas en esos formatos si no yo antes ya ya es muy raro por ejemplo también Detective Pikachu bueno más bien hace un chingo no compro una película o sea de que antes si era como ir al mix-up y ver que se te pegaba como que oye incluso hasta estas tiendas pues ya también ya como entre que ya no hay o hay pocas y ya no está tan chido el catálogo yo antes yo tenía mi antes de la pandemia yo tenía mi tradición de que todos los días que iba japonés o sea los sábados de regreso de hecho creo que sí un par de veces como que regresaba ya es que estaba en el mix-up y siempre me regresaba con un Blu-ray porque ya los Blu-rays si te ibas a la sección de películas de arte o algo así estaban baratísimos era como así este Blu-ray es de 30 pesos y así me hice una colección bastante robusta si tengo ganas de es que ya no hay razones para ir a un mix-up ese es el pedo ya las nuevas plazas ya no tienen mix-up es que Blu-ray también tiene mucho que ver en el momento en el que llegó Amazon a México sí todo el retail en la nación yo creo que sí bajó muchísimo o sea yo soy uno de ellos que soy usuario día uno de Amazon en México no lo he dejado desde entonces y casi todo ya todas mis compras son ahí antes sí me metí a la página incluso de mix-up y que era como de algún disco de música que no estuviera así en el catálogo te metías ahí se los pedías ellos te lo traían y ya lo recogías en la caja y ahora cuando vi que Amazon ahí lo tenían y al otro día ya estaba en tu casa dije no manches que es esta brujería o sea sí fue un golpe bajo también en ese sentido bueno y en realidad para todo el retail las figuras porque Game Planet sinceramente es nuestra última opción ir físicamente a menos que haya una preventa online claro pero yo la única razón por la que he vuelto unas promos de tres por dos o algo así sí o de Eternatus que ya no hay la única razón por la que sí conviene ahorita ir a Game Planet y a Gamers es por las cartas de Pokémon este no es que la neta es que están a buen precio ahí ahí no están tan caras como luego pues es que pero en español en inglés está tan en inglés que ese es también el alburgo porque hay veces que por ejemplo yo cuando fui me regalaron estas cartas así como de ah sí vienen con te compras cosas de Pokémon y te regalamos cartas promo y yo ah ah qué chido qué chido este es Type Lotion de Hisui ah qué bonito entonces dije ah no ma pues qué chido que lo regalan pero pues ni te enteras y aparte a ver pero ni voltó voltó la cara pero no los ojos así era así era este porque si por ejemplo yo de las colecciones que yo tengo ahorita cortas de Pokémon el de las es que el de las cartas justo porque ya llegué o sea en un momento lo que despertó a mí el interés de las cartas sí fue como quería ver por qué valían tanto la verdad nunca mi intención fue venderlas pero sí llegan ahorita que ya las veo y veo todo el mundo de las cartas y lo costoso que es porque estamos hablando de que el paquete cuesta 100 pesos entonces no es barato o sea 100 pesos por 5 pedazos de papel impreso está cabrón a 10 pesos la cartita ya suena menos culero pero sí le estás partiendo mucho aparte sin contar el factor de quién sabe si te sale pura mierda o si te sale algo chingón pero siempre te sale una que brilla esa es la ley en Pokémon GO en los sobres de Pokémon GO sí está garantizado que siempre tienen una carta chingona pero por ejemplo en los de la última no o sea y es al burro o sea es que es la cosa por eso el de Pokémon GO por eso es que tiene sentido porque yo me interesé en este pedo y me metí porque el de Pokémon GO yo como un jugador de Pokémon GO fue un set que sacaron para que la gente se metiera a ese set entonces es un set que tiene muy buenos pools hay muchas probabilidades de que te salga lo chido pero es porque ya que invertiste en tu carpetita y que ya te interesó jugar el juego pues ahora sí que te compres otros sobres pues los otros sobres no van a estar tan chidos es como Genshin Impact es un loot son lootbox y ya me engancharon pero esto es un chido aquí lo chido malo es que tienes una carpetita que llenar y que ojear y todo ese pedo y te puedes poner metas por ejemplo yo puedo decir mi meta es tener toda la serie de Pokémon GO ajá es que también ese es el pedo con las colecciones o sea tú le pones límites qué tan lejos quieres llevar tu colección o sea yo creo que yo la colección más cerda que he hecho en mi vida pues sí son los Amiibos que este me pude haber quedado en los de Smash en los de Zelda pero no ahí fue como de los queridos todos precisamente por este tema de Amazon en el mundo y ellos te mandaban todo era como de ay pues está fácil tener los exclusivos de Japón pues vengan y no son tan caros es que era muy parecido a los Funkos era como de la caja está bonita no son muy caros no eran muy caros y es que también entra en mi caso entra un factor como el de los fascículos que es como de que ahorita que están los de Street Fighter este el primer fascículo de Street Fighter con una figurita de Ryu 50 pesos y volaron es como de no ma ya no hay ningún puesto de revistas no sé qué y cada 15 días van a salir pero ya el de Ken ya no va a costar 50 pesitos ya va a costar más todavía no sé cuánto pero va a costar más y no sé si todavía funciona así pero la onda de los fascículos es que cada vez van costando más entonces completar tú lo que sea que estés haciendo al final ya se vuelve al final es donde la editorial es donde recupera la lana porque ya es como de ah quieres el tornillo final pues ya te salen 2 mil lana yo me quedé que funcionaban así pero así estoy ahorita con los Amiibo o sea ya me faltan 5 pero son 5 que están este carísimos o sea de los más caros 3 mil 5 mil pesos un monito si no de hecho ahorita fui a la game planet y vi el por ejemplo David y yo nos agenciamos a Steve y a Alex de los Amiibo de Minecraft la neta agarrados de la mano no porque son cubitos entonces no se pueden agarrar tú y yo agarrados de la mano en Amazon Japón nos salió bien barato nos salió como si el paquete de los dos que es muy barato porque normalmente los paquetes de dos son más caros con envío ajá que tiene sentido porque también pues estos amigos no eran precisamente los los más preciosos los más esperados los más preciosos sinceramente son los más culeros de la tirada del DLC pero yo lo vi aquí en Game Planet están mil baros mil baros esas madres Minecraft si o sea es como wey estos no son los de Splatoon para costar mil baros eso costaban los tres los Octolinks en en el Game Planet o sea quien sea cuánto vayan a salir o sea el peor es que los precios están subiendo un montón y luego ese es donde dices en qué momento yo debo de parar en qué momento digo ya aquí ya porque estas colecciones o sea Sonic nunca va a morir wey Sonic va a seguir Sonic va a seguir haciendo cosas y no sabemos que sea más más longevo Mario o el merchandising de Sonic y entonces es algo que ya se comprometió ¿qué me va a pasar a tu colección? ¿qué me va a pasar con tu colección? sí no y aparte o sea no es solo que o sea el hecho es de que pues ya es como un compromiso de vida porque dices no pues ya tengo un es que siguen saliendo madres o sea por ejemplo yo ahorita la colección que yo tengo es mi colección de mangas que es bastante robusta está bastante padre de hecho no tengo cómo exhibirla esa pero la verdad es que es el siguiente salto ¿no? o sea ya tengo mi colección ahora quiero un lugar donde exhibirla o sea también es algo que yo sí tengo y también por eso soy un poco meticuloso a la hora de comprar coleccionar es yo compro colecciono si tengo lugar para exhibirlo no es cierto güey todo está todo está atrás de un cristal Javier Alejandro todo está metido atrás de un cristal y si no hay espacio lo pienso o creo ese lugar para que ahí esté bueno en eso sí te tengo que dar el crédito yo los compro y te digo yo ya tengo ese pedo eso sí me ha pasado que no tengo espacio y les hago el espacio es como de bueno a ver vamos a hacer una limpia tú te vas tú te quedas a ti te acomodo acá no sé qué y ya hay espacio otra vez pero por ejemplo ahorita con la última vitrina todavía está bastante vacía en algunos espacios por cosas que podrían llegar y más o menos te visualizas qué te gustaría meter ahí para llenarla en el tiempo ajá sueñas ajá o sea colecciones así imposibles con Figma este con Endroids que si es como a mí me gustaría este de Endroids meterle un poquito a lo que consumimos nosotros por tema sentimental y tener el el Sonic de Endroid el Mega Man de Endroid ya tengo el Link de Endroid este hay un Jigglypuff de Endroid el Jigglypuff bueno este tenemos ya también el Pac-Man este y por ese lado me gustaría irme ¿no? este pero sí hay unos que que es eso es como de estos personajes me gustan de Endroids por ejemplo a mí sobre todo Endroids que es una gran marca que cuando los ves no más que la figura se ve bien vergas y no es o sea sí cuestan pero sabes que valen lo que cuestan y de eso donde la piensas de hecho yo los figmas de Splatoon o sea me gustaría también meterme más hardcore a Splatoon pero también ese es un pozo sin fondo por eso ahí me quedé Amiibo videojuegos libros de arte soundtrack no mames no olvídalo estoy 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 metido te das cuenta que estás metido pues justamente mi hermano tiene una una colección bastante buena de Xenoblade porque es parecida a la de David en el sentido que tiene todas las ediciones las tres ediciones especiales que ha habido además tengo una ah ok bueno él tiene él tiene el del 1 el del 2 ahorita ya pronto va a tener el del 3 tiene este obviamente los Amiibos respectivos cuando salga para Imitra ahí van a estar ya empezó a coquetear con las figuras las grandes las que tenía este Sakurai que las vimos a buen precio eso nunca va a estar a buen precio que es buen precio para ti a buen precio 7000 bolas cada una no importa y tiene el control de edición especial de Xenoblade Crónicos 2 o sea él es super fan de la serie yo por eso yo por eso me voy a arriesgar por ti hermano porque yo yo respeto mucho tu amor a esa serie va por ti y le tiene muy importante va por ti y abuelita le dices esa va por ti y abuelita y está bonito porque hasta eso mi hermano no es tanto de coleccionar estas cosas estas pendejadas iba a decir no pues es que genuinamente nuestra colección de Amiibos que es una colección conjunta irónicamente es como de yo tengo el 80% de la de la colección pero mi hermano tiene el 20% entre el 20% mi hermano tiene a Bayonetta Jugador 2 a Cloud Jugador 2 o sea los más raros él los tiene Pikachu Gigante ¿no tienen a la pata? no vean ¿cuál la pata? ¿a Corri Niña? sí hijos de su qué horror tengo que ir tenemos a Corri Niña o sea es que es justo le acabas de picar las costillas ahorita mismo ya está abriendo Ebay buscando Corri Niña no 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 Mario Mario Ebay tiene esa búsqueda abierta en mi navegador como todo el año buscando ahí nada más una oferta loca entonces siempre estoy atorado financieramente entonces no he podido dar ese porque es un es un sablazo porque es eso ese Amiibo va a salir lo suficientemente caro como para que te sientas culpable un año entero porque como decía Javi los Nendroids son caros pero sabes que valen lo que cuestan en este caso no voy a comprar un Corri Player 2 o Corri Niña y voy a pagar sabiendo que no vale eso sí o sea es horrible pues ya sabemos en qué se va a ir el aguinaldo no no amigo se va a ir en cosas para emprendimientos hay que hay que emprender para generar más dinero y poder pagar idioteses de sus colecciones por ejemplo hay alguna que ustedes o sea como ahorita estábamos platicando que nosotros nos ponemos nuestras reglas como compro estos pero solo es por ejemplo Mario colecciono Superman pero no me meto con DC o sea nosotros que nos ponemos tiene alguna colección que ya tenga como como fecha de cuando creen que la van a o sea en el sentido de que esta solo necesito conseguir esto y se acabó ya tengo tengo la conexión hay alguna que ustedes tengan así todas están on going bueno sí este la bueno es que es una colección chiquita la de Yasumi Pum Pum que también fue también como fascículos conseguir el último tomo fue más caro y más difícil que todo lo demás pero ya está de hecho recién acaba de salir ajá exacto y me gustaría estaría bonito tenerla ahora en idiomas pero es que es eso o sea como que va creciendo un poquito porque ya teniéndola es como ah podría meterme con todo la bibliografía de Inyo Asano ¿no? este pero pues es eso o sea como que tenemos esa tendencia a no finiquitar ninguna colección porque desgraciadamente todas las colecciones tienen un y si ahora te vas por acá o sea ok ya tienes ya tienes todas las películas de X-Men y si empiezas con las de Marvel ya del MCU porque ya tienes la costumbre no porque ya tienes X-Men y la de Iron Man 2 la de Thor 1 es como ya estás embarrado pues ya embarrate bien ¿no? y nos encanta estar gastando en estupideces eso por ejemplo te digo la de Pokémon ese me preocupa porque Pokémon está por diseño hecho para nunca acabarse o sea en dos años va a salir la próxima generación de Pokémon en tres años va a salir la próxima generación de Pokémon con más Pokémon con más Thor porque así es como funciona Game Free claro este entonces yo las cartas generalmente yo me tengo que poner un paro de ¿sabes qué güey? la única colección que contemplaría completar al 100% es la de Pokémon Go y no creo porque es muy caro y a lo mejor darte dos tres gustitos de cartas muy raras claro pero por eso es ponerme reglas es como de me compro estos si los diseños me gustan y ya o sea nada de o sea lo más que vería es que si de pronto me gustara y fuera relativamente bueno en el TSG en el juego tal vez sí estar buscando por cartas que me funcionen en el meta para poder armar un deck chill si no no me voy a poner porque la verdad se me hace una gastadera bien cabrona y también la especulación que se genera porque como nosotros al igual que nosotros hay un montón de nerds que quieren también tener sus colecciones igual de chingonas que inflan los precios de una manera absurda pero por ejemplo yo de los Amiibos yo sí con Smash creo que ahí sí voy a parar de Splatoon de vez en cuando si me gustan pero es que lo llega Monster Hunter y es Monster Hunter no tengo Sunbreak pero sí tengo los Amiibos yo también yo también por eso el peor fan y el peor fan los dos pero es que Sunbreak tú y yo tenemos que saltar juntos porque Monster Hunter es algo que tienes que con tu amigo agarrados del pipi o sea cada quien agarra el pipi del otro y se avientan pero pues sí la pregunta la pregunta del millón para cerrar ¿cuál era mi límite? sí, no, perdón ¿cuál es tu límite, María? eres tú, Javier mi límite eres tú este pues fíjate que hasta eso yo intenté coleccionar los amigos igual que ustedes intenté entrar ese mame y dije nah no, esto es una pero fue porque pasó el momento creo que fue en los de Zelda ¿no? que se agotaron en chinga y dijiste ay no me voy a estar partiendo el culo con la gente cada que salga uno nuevo pues fue ese fue uno porque a mí me encanta Zelda yo también me gusta mucho coleccionar intenté coleccionar los juegos de Zelda pero llegó un punto en que dije también no, esto es demasiado yo ahorita estoy también en esa y no entonces decir también salirme o sea digo me gusta mucho si compraría si seguiría comprar mis juegos y digamos estar en una colección super mega wow de nuevo Zelda este la intentaría conseguir ya no sé si tan clavado como Bruno Tegual pero si claro y con Sonic el Sonic el límite es seguir comprando los porque o sea mi límite es no comprar cada chingaderita que sacan de juguetes y eso porque yo sigo mucho el tienen su propio podcast ah si donde Sonic es un VTuber ¿no? tienen su stream no tienen su stream de los de Sonic donde muestran las nuevas cosas que están sacando ah colecciono los cómics eso podría ser uno bueno colecciono los cómics y esos si ya tienen un fin ¿no? los de Archie Comics no esos ya los dejé solamente llegué como ya al final del intenté coleccionar algunos que tenían ahí en mi tienda de cómics los intenté comprar pero no eso está imposible conseguirlo desde el número 1 de 1993 los que sí tengo todos son los de IDW y ahí es donde es una colección bastante grande ya son casi ya son 54 cómics ok eso está bien más ediciones especiales bueno más bien de otros personajes tienen sus 4 cómics aparte está bastante chido y es que también coleccionar cómics es un pedo ¿no? porque pues es papel y por eso muchos traen como un cartoncito como para hacerles fuerza ¿no? en la columna ajá bueno aquí no solamente los pongo en un plástico y los tiro a la pasión ya están todos arrugados y asoleados está bastante bien cuidado según yo según nosotros entonces bueno me limito con Sonic es eso así veo que sacan un buen pero un buen de cosas no tienen la idea de Mercadines que tiene Sonic tiene creo que una de las cosas que se me antojaba un cortador de pizza digo ya tengo dos tostadoras de Sonic para que la uses Mario un hack de la vida calentar las tortillas en el tostador de pan dicen que 10 de 10 lo escuché por uno de los tantos productos de YouTube que consumo que tortillas y que quedan chingonas como recién salidas de tortillerías infladitas un día intentalo y nos dice si sí o no pero güey fuera de mamada el cortador de pizza es el utensilio de cocina más inútil que hay en una cocina mexicana güey sabes por qué porque la pizza ya viene cortada o sea la única razón por la que dices si tú hicieras tu propia pizza o no o no es bueno dominos me puede mandar una pizza de pepperoni sin cortar gracias pero tú sabes güey tú sabes por dentro que tú no sabes cortar pizza sabes que no sabes cortar la pizza y que te va a quedar bien culera cuando la cortes va a salir un cachito chiquito de esos que te mandan dominos a veces pero vas a saber que tú fuiste el pendejo que hizo eso y cuando te toques el pendejo vas a decir fue mi culpa fue mi culpa y te la vas a tener que comer bueno este entonces todo ese tipo de cosas que sacan sacan un buen de juguetes un buen de cosas las que más me interesan se las llego a apuntar en una pequeña lista de cosas que si algún día me ganara la lotería me podría comprar tienes una lista así yo tengo una pregunta se llama cosas de sonic cosas de sonic cosas de sonic para niños ricos es de los juegos como dices los presumo son un chingo de madres son un chingo de madres los amigos que me faltan este cosas de la película es que ustedes no están amigos son amigos amigos senovidentes pero mario tiene listas para todo amigos así el mario arruinó pokemon bueno mario nos creó una necesidad en pokemon go que no necesitábamos wow porque eso de tener el shiny en todas las formas no es necesario porque en la competencia los puedes no tener todos los pokemones o sea si vas a tener incluso hasta pidgey necesitas a pidgey pilloto y picho no necesitas al tercero que es el más grande no si y la peor es que ya viéndolo tiene un chingo de sentido y por su culpa hice eso en arceus y lo voy a hacer en paldea y es la razón por la que nunca pude retomar escudo y espada cuando se me borró la partida porque escudo y espada solo me faltan dos pokemon para tener todo lo voy a hacer en pokemon home que es el ultimate pokemon pero es que sabes cual es el pedo pokemon home que no tiene mucho espacio tienes que pagar para que tenga mucho espacio entonces ahí es cuando estás dispuesto que para mantener viva tu colección tienes que estar pagando no sé 300 pesos al año puedes ir ahorita sí pero un día vas a decir no mames porque pago esta mamada pero es como cuando le pagas manutención a tu hijo que no es tuyo y dices no pues no lo veo nunca pero ahí va la lana para que sigas vivo bueno el punto es que el límite es cuando logre conseguir todos los juegos de sonic que me faltan todos los viejitos está muy difícil y creo que es un sueño de vida pero de los modernos pues nada más me faltan como dos ajá y ustedes amigos cuando van a parar su colección martín dark 3 mind lax abitofi pablo blink este torerito cuando vas a parar tu colección torerito si tú con 10 años a mí se me paró la colección en este momento este sí perdón mario te rompí oye mario yo te tengo una pregunta tú dices que tienes todos los juegos de sonic bueno estás tratando de conseguir todos los juegos de sonic tiene sus respectivas consolas para jugarlos todos no no eso ya es muy heavy porque tendría que tener genesis compró el sega cd de comprar un sega sato no los tienes necesitas un mega drive y luego gracias a la tecnología de momento todos esos juegos ya los puedo jugar ya los he jugado ya los he acabado entonces tú no ves la necesidad de comer pero no yo solamente los quisiera tener porque me gustaría tener mi colección mira yo que como soy adulto independiente con gustos bien de mentes que te estoy empezando mi colección de juegos de 64 agarré nada más un tercio de lo que alcanzó en mi manita no tengo cel yo que soy celderón no tengo ninguno de los celdas porque estoy esperando comprarlos como dios manda con cajita y eso pues no va a estar fácil ni divertido ni bonito tal vez un mister potato ahí seguro lo tienen ah pero el japonés pues ni pedo es que ahí es la bronca si lo quieres jugar si lo quieres jugar juégalo en tu nintendo switch online es que ese es el punto también tenemos cosas que no usamos físico físico y si lo uso si los uso cada vez que he comprado un jueguito lo acabo ahorita está puesto el smash de 64 que ahí le doy unos jugaditas de vez en cuando en el trabajo que tal está pues que está chistoso la jugué también con avi y además lo compré con un control 2 para poder jugar de a dos por lo menos y es muy curioso ver de dónde vienen mecánicas que evolucionaron muy cabrón es como de no manches en el smash estaba esto y ya vi de dónde viene ajá yo creo que el escudo no existía ¿no? sí pero no podías esquivar en el aire por ejemplo de que haces el escudo y que haces no se podía y cuando te movías se movía muy tieso ah sí, exacto oh, ya o sea yo sí tengo ganas de jugar el de 64 un día un día el Xenomenoide va a traer un smash, bro 64 aunque también la smash manía amigos así de fácil yo también tengo control de 64 entonces sí, Xenomenoide debería traer ese juego también, ¿no? sí, lo van a aventar sí, lo avientan sí, eventualmente lo tienen que sacar lo que falta es un adaptador para conectar el control de 64 al Switch sin necesidad de comprar el de 2000 baros de ahorita o sea pues bueno ejemplo tengo el Sonic bueno, quisiera comprarme un Sonic Pocket y pensaba yo que quería tener Sonic Pocket Adventure Pocket Adventure que es uno de los mejores juegos de Sonic que he jugado en mi vida pero sí pensaba comprarme la consolita y el juego pero ya lo acabé pirata en stream y ya me ahorro la consolita que también está bien pinche cara es bien difícil de conseguir eso sí es exponente limitantes porque si no si se va el dinero sí, no está muy cabrón y eso es lo que decimos nosotros pero ¿qué dice el chat? pues veamos qué dijo la semana pasada dijeron mira yo nada más les voy respondiendo que hay un comentario muy potente muy potente no de gorritas que hijo de Dios bien estuvo muy bien muchas gracias por seguirnos viendo seguir comentando pero para que se preparen a ver ¿en cuál nos quedamos? ¿en qué sentido? ¿el capítulo de Xenomenoide? ya ah Luis Arjona dice no espera mataron a Seal hijos de espera sale ese nuevo Kenny está muy ocupado sale ahorita está en su cápsula para dormir para poder para poder dibujar para ustedes amigos para dibujar hoy en la noche entonces denle chance denle chance Martín dice tendría que haber dibujado a Lechonc debió dibujar a Lechonc Martín dice no no es que si se truena es una serie el miedo en tus ojos me hace dudar de la veracidad de eso estamos hablando de los pispiotes ¿no? yo creo ah sí de que estamos tronando Martín dice ¿fuiste Team Gear en el Splafest? ¿no que muy Brian? ah porque por este David presionó a su equipo Javi gran jefe Cajuna en este video es el único lugar en el que he escuchado de tronaduras de pispiote que no sea la cotorrisa también en historias del más allá se habló de tronaduras de pispiote ¿ah sí? ¿entonces algo? sí pues es que aparentemente es algo que pasa mucho y un día un día va a haber hay que conocerlo hay que hay que decretarlo amigos vamos a decretarlo vamos a decretarlo vamos a decretarlo vamos a vibrar alto en el futuro va a haber crossover xenomenoide cotorrisa o xenomenoide leyendas legendarias wow no mames claro que cochiloco lo han escuchado como víbora Jake ah sí es cierto es que es buenísimo en la entrevista con Jordi Jordi Alberto te maldigo otra víctima que el episodio de esta semana de chuponcito arte sí la vi pero voy a decir algo rápido o sea me gustó me hizo sentir cosas pero después entendía dónde iba su pinche entrevista para justificar sus cochinas ajá de chuponcito que acosó según esto ajá chuponcito tiene todo esto de que acusó de chamaquitas entonces empieza a contar su historia de cómo abusaron de él de cómo lo trataban muy mal de cómo yo decía oye qué triste historia qué bonito corte a siga la parte de bueno ahora se te acusó de que acosaste mujeres y yo hijo de perro querías hacerme sentir mal por ti primero te amé lo intentó Shia la buff y no funcionó ahora vas tú dice no ma no recordaba que broso era el hermano zuli espera así es la riata no 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 la riata era una edecan este voluptuosa que tenía broso werewolf by night es un gran especial nada fuera del otro mundo pero hermoso muchos detalles lindos elza bloodstone llegó al mcu me mamaría que llegara shikla y los howling comandos no los ubico pero hagan realidad hola ya lo vio ya llegó no pero él si lo puso comas y signos de puntuación gracias a dios regarding overwatch 2 realmente eric fue el que me metió el gusano de jugar de jugar overwatch de vuelta llevaba prácticamente 4 o 5 años en jugarlo y para mi se volvió muy fastidioso el esportismo llegó a mi vida y por alguna razón sentía la razón de ser el mejor mejor que nadie más cosa que fue bien imbécil porque me generó esta presión de jugar diario y mejorar cuando realmente nunca he sido bueno apuntando con el control jajajajaja con el tiempo me acomodé a jugar support con mercy neta usted está mercy I don't wanna be mercy rigid lo que me alejó fue el hecho de que no tenía un team con el cual comunicarme en este tipo de juegos por más bueno que seas si no hay comunicación te la pelas en splatón lo sentí para mi overwatch murió por allá del release de baptist baptist no lo conozco era la morra creo que como una tanque que también era hiler estaba rarísimo que ya rompió el meta yendo al 2022 creo que polémicas y compras le han jugado muy cochino a overwatch 2 pero es un tema que no queremos abordar porque caer en juicios de si estuvo bien o mal las acciones que tomaron nos tomaría mucho que manoseaban en blizzard ese tipo de cosas ah perdón los viejos cochinos y que todos siguen ahí en su lugar es un show de viejos cochinos empezando por javier si en cuanto al juego lo bajé en switch porque era lo único que tenía a la mano consideramos que todo se ve mal no tiene la calidad de otras consolas pero se juega muy bien hay agilidad hay buena respuesta pero con sus consideraciones tengamos en cuenta que overwatch 2 llegó este fin de semana jajaja la semana pasada el problema de QE4000 Players Ahead of You fue porque justamente la fila que hay 4.000 jugadores que habían 4.000 jugadores en frente de ti en la fila este fue porque justamente los oh dios mío de deosearon de deosearon si pues es que le hicieron DDS pero de deosearon este lanzamiento ya el viernes hubo mantenimiento y hasta fin de semana lo jugué lindo un gran plus que podría no matar a overwatch 1 es que en cuanto llegué a casa todo absolutamente todo de mi overwatch se sincronizó al 2 estéticos emotes mis stats de competitivo e incluso los presses de control que tenían el control para mercy es el mismo juego y no es es el mismo juego y no es hay muchos rewards para varios héroes hay cambio de rol para otros el rol de defensa desapreció y algunos pasaron a tanque otros a dps y hay un nuevo método de mapa que equivaldría a thorium en splatoon no 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 se lee como torreón torreón a torreón en splatoon obviamente habrá nuevos héroes y tranceo creo que es bueno que hayan tomado este esquema siempre que ya ya empezó que ya es conocido por brisa en w w w por qué no sé desde el lynch king hasta el que vayan hoy y me parece curioso que varias veces javi ha defendido esto y ahora está existante jajaja y yo soy el primero en hacer sonar su generación poniendo en tela de juicio si esto es progreso o si está mal por ser progreso jaja trataré de concluir porque la perra podría seguir y seguir creo que el juego se siente igual pero este ha estado vivo desde día 1 el alfa de overwatch murió el día de lanzamiento de 1 y así hasta overwatch 2 el bastión de alfa no es ni la sombra del de hoy orisa igual tuvo rework y así sustantivamente xd el esquema podría ayudarle mucho ya que la gente está más relacionada con esto hoy que con el slot de Xboxes la verdad me costó y aún entenderlo pero cool veamos como se desarrolla wey kiriko el alma de overwatch también ah si la nueva web pues es chido ah si ahí lo tengo en mi lista sorritas eso soy yo muy mal y me daba tristeza ver que ya no había cinematic trailers pero justo ese día que me quejaba en vivo con David y Javier lanzaron el de kiriko y on point el de junker queen me pasó de largo pero él continuará y pues en lo personal yo no soy ningún esportista como gente de pie me mamo como gente de pie me mamo me mamo me mamo dice me mamo puede jugar unas partidas casualas casuales o con los compas estará chido supongo pues mira en general what the fuck si tiene ciertos puntos pero por ejemplo ahí nos da la razón de que o sea si puedes exportar todo lo de overwatch 1 pero ya no es overwatch 1 o sea mientras más le mueven o sea si desaparecieron ya cambias el meta o sea es la diferencia entre smash 4 y smash ultimate si se parecen si tienen cosas muy similares pero dos juegas y son dos diferentes pues en general obviamente él si tiene él está mucho más metido él usa más tecnicismo sobre lo que fue ya entrar al nuevo juego no sé a mí posiblemente tal vez porque desde el principio no me había convencido la neta el único MOBA que ingenuamente me interesa es Unite pero la verdad yo creo que si estaría bien darle una oportunidad al juego se supone que era como un shooter MOBA que era como la interpretación de un MOBA para ellos está raro no sabrían cómo ponerlo pero pues sí o sea se ve bien o sea yo creo que ya más bien tendríamos nosotros que darnos a la tarea de probarlo y ver si es gratis se puede de varios o sea sí wey pero Fortnite es gratis también y ya lo jugamos en el canal bueno sí pero no me gustó eso no va a quitar que también ya compré las artugas ninja este pero pues sí habría que probarlo tendríamos que probarlo sí claro Carlos Roblero dice aquí un viejo pedorro amo los inicios de Zeno Show ten informativos jajaja me pongo en el lugar de los coleccionistas imaginen lo triste que será el día en que no haya ni cajas de los juegos y en el caso de Papu Mario que colecciona los juegos de Sonic la única forma que podrá presumir su juego digital será diciendo que lo tiene metido en un disco duro ya no se puede jugar pero ahí está con mis hermanos ya decidimos ir a ver la película de Mario Bros y para no vernos mal llevaremos a nuestra sobrina que para entonces ya tendría tres años hay que vernos mal no hay pero yo entró yo fui a ver super mascotas así con barba hippie solo quiero que metan una escena donde Mario rescate a Peach y algún toad diga le presionan el otro castillo no pido más jajaja me asustó el baile improvisado improvisado pero que bien que lo hayan bailado podría decirse que lo bailaron los cuatro al mismo tiempo así es los mejores momentos de YouTube estuvo bueno este Matrix creo fue él el que activó el baile improvisado no sabe hasta dónde llegó esa recompensa a menos que también vea el Feno Show en cuyo caso comente Martín dice yo tampoco usaba agenda y ahora hasta para mi vida utilizo Notion arroba arroba Dalia nos da el bueno Luis Arrajona dice debo decir que acabo de perder mi comentario con timestamps que había hecho sucedió lo mismo una vez más híjole me siento triste chicos denme un abrazo abrazo Javi está bien informado sobre facturas de pene en el mundo no sé si eso sea bueno o malo pero para él supongo que es bueno pero sí se fractura y tienen que hacer cirugía o algo así no sé quién haya sido la dobladora hablando de pene no hablar de la dobladora de Benelof en Gregg Gregg & Raffer pero terminó siendo la chilindrina saben el sufrimiento que eso me causó sí es cierto sí estaba horrible no sé qué no sé quién sea Japan me fui a buscar peruano ahora soy peruano jajaja qué mal eso lo dijo el gorras el gorras el gorras pero ya es canon en el fenomeno ya ya subió un posteo donde ya casi acaba su Terminator hablando de fascículos a lo mejor nos deja ajá no pero ya se ve ya tiene pispiote lo vamos a invitar lo vamos a invitar cuando lo termine ok a ver que si quiere que lo ponga aquí en el pispiote nuestra querida quinta fenomenoide Abigail nos dice ay sí cada fenomenoide castellano como un toal distinto de esta motera vamos ¿me puedes pasar la catsup? te dije que no me gustan los pepinillos me dejo esta patina toda pepinilla me empezaron este martín dice Javier necesito que vengas a recogerme en el hospital sé que tú no me juzgarás va a llegar así al hospital ¿estás seguro? oiga disculpe señor tenemos una fractura de pene ¿usted viene a recogerlo? ojo está muerto oh no va a ser oh no oh no oh no Javier quiero que hagan un clip un youtube clip de esto ya me acordé de un comentario muy importante que se había borrado Niantic por favor nunca cierres Pokémon Go gracias a esos cinco mil que le he invertido que le ha invertido Javi y otros es que ingresa ingres la aplicación ingres sigue corriendo es que ingres sigue corriendo gracias Niantic es la original ¿no? es el de Niantic yo no sabía que sigue vivo y en efecto si sigue vivo es por el dinero de Pokémon Go no hay de otra pero por ejemplo el de Harry Potter ese sí lo cerraron ¿sí? parece que los Potterheads solo aguantan tres microtransacciones exacto eso y que además pues obviamente ahí estaban pagando la licencia y pues como no estaba habiendo costo-beneficio ingres no le paga licencia a nadie más que a Niantic ya los podremos entrevistar en el EGS que ya confirmaron como parte de los panelistas también va a ver ya confirmados está olvidé su nombre perdón amigo el creador de Doom también va a estar en el EGS entonces para llevar nuestros Dooms y decirle a que no lo puedes programar con la cara de los fenomenoides para que lo se pueda como personal oh no pero yo voy a llegar hablándole como todo sí no programing Doom with the fenomenoides faces señor con mucho gusto ni lo va a decir en español ¿no? habla excelente a lo mejor que los fenomenoides sean parte de los enemigos eso estaría que me destripen en el juego eso estaría rico estaría muy rico son las teorías de Mario Chris Pratt pierde su empleo por haber sucumbido a las opioides se convierte en fontanero y en un trabajo el retrete lo absorbe llega al reino chocongo y se ve convertido en Mario Toad que ganó Michael K también lo hace muy bien le explica que para volver a su mundo debe convertirse en Mario ser Mario estar dentro de Mario aplasta cupas en el arcade y en el momento de bajón tiene que conseguir otro traje porque el que tenía se le hicieron tratos llega a una tienda donde lo ven donde le venden uno pero no es de su talla y le dice en su voz de Chris Pratt pero y si no te si no me queda puedo regresarlo a lo que Shigeru voltea y le dice eventualmente les queda boom bye wow la presentación de eso es la referencia cuando llega este Stan Lee le dice así a Peter Parker ya este iba a decir algo trascendental acerca de eso pero se me fue era de Max Forless de más o menos de eso trata la película de Dragon Quest de Netflix gran película veanla 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 Javi hizo que casi se me antojara jugar Dragon Quest hasta que Vic duraba mucho y dije no mejor no Martín dice David diciendo que a ver si a alguien se le ocurre hacer algo chistosito su voz de profeta si esperamos que no vuelva a pasar Martín dice ya ni me acuerdo porque comenté lo de ethical hacking pero amo como Javo se pelea con Boja en sus convicciones Javi y Boja es Javi también pero si no incluye el que antes hackeando que te vayan a preguntar gracias por el deseo a quien estamos a quien estamos haciendo el deseo gracias a sigan a Belvarc a Belvarc sigan a Belvarc por favor ven en ahí también a Souls Games que se apareció en el chat gracias Sorianita por andar de Hacendosa ¿no? ¿no? ¿qué? 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 pues va activo el bot en ese o de Belvarc ah ok llegamos llegamos ya casi acabamos gran momento en el que leer el comentario de los Snakers todos de los Snakes todos sacan el moco menos Mario todos sacan el moco menos Mario cuando estabas echándote del Lickers el último comentario de Martín dice en el momento del baile improvisado mi ombligo me absorbió e imploteé nunca estén en el mismo momento en diferente tiempo ah porque es que él me estaba contando que él vivió ese baile improvisado porque me dijo ah no me estoy callado y luego cuando lo vio fue como de oh no y de pronto no estuve ahí y me absorbió a sí mismo y apareció frente a un veigo gigante que estaba flotando así ¿qué es esto? dices todo en todas partes gracias a todos por haber estado en un Ceno Show más gracias a Javi David y yo Mario y nos vemos en el siguiente Ceno Show dejen sus comentarios donde que pendejadas coleccionan y cuánto le han invertido y cuánto los van a dejar y también pongan los números de su tarjeta de crédito el de los 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 chidos su correo de Paypal el del reverso muchas gracias y no olviden nos vemos en el siguiente Ceno Show donde tal vez si solo tal vez sea nos acompañe no es cierto va a seguir dibujando pero tal vez tú nos acompañes no es cierto porque vas a seguir dibujando hasta la próxima amigos chao chao chau 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 chau